El magistrade tuvo en total 20 heridas en su cuerpo, de las cuales una de ellas fue una herida mortal a la altura de la yugular. Y las otras 19 son heridas provocadas por un instrumento cortante, que en este caso nosotros identificamos como de estas llamadas navajas de rastrillo. También encontramos huellas de pie, tanto izquierdo como derecho, que corresponden a la pareja del magistrade. Y que nosotros creemos que de acuerdo a la mecánica de la comisión de los hechos, es que se priva de la vida al magistrade en la planta baja. Ahí su posición final es en boca arriba. Y posteriormente su pareja, que de acuerdo a toda la información pericial que nosotros hemos detectado, asciende. Y asciende por, nosotros creemos que es por una navaja, porque encontramos una hojita donde regularmente se comercializan estas navajas en las escaleras. Y posteriormente él se autopriva de la vida.